Como quisiera ya estar en casa Me pregunto tú dónde estarás En el viejo parque te voy a esperar Ojalá otras chicas no te quieran visitar Sabes que juntos podríamos andar Si me dices no, no me voy a agüitar Solo quiero tus labios besar Pero tú solo me quieres abrazar Sé que le tienes miedo a mi papá Cuando estamos solos te noto sonroja Admite conmigo también quieres estar Acurrucados bajo el árbol de Navidad Las canciones de Juanga podemos bailar Bajo las estrellas en el patio de tu mamá No te estreses, déjate llevar Eres el único con el que quiero estar No te estreses, déjate llevar No te estreses, déjate llevar Que no estoy Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh A verlo en casa